horóscopo de capricornio para hoy miércoles 16 de junio de 2022 es una buena época para hacer cualquier tipo de operación inmobiliaria capricornio controla tus emociones para que no repercutan en el desarrollo de tu trabajo en este día emplearás muy bien tu tiempo libre que te resultará muy productivo te surgirán actos sociales bastante importantes como bodas o bautizos procura mantener la calma y no discutir tanto no quieras llevar siempre la razón te invitarán a sitios interesantes a los que debes acudir si te es posible lo pasarás muy bien es muy buen momento si quieres conocer gente nueva y tener más vida social no dejes que los nervios arruinen los días tan buenos que tienes por delante ten cuidado con tus músculos hace estiramientos si vas a practicar ejercicio dedícate a hacer esas cosas que te gustan y para las que nunca tienes tiempo para tu buena salud no te sobrecargues de actividad en estos días te conviene recuperar fuerzas suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario